¡Niñas! Yo estoy feíto, pero tengo mucho pegue Y las mujeres se alegran cuando ven que el feo viene Y la gente se pregunta cuál es la clave que tiene Tengo un verbón y ni un millón Ya quisieran los guapos tener lo que tengo yo Tengo un verbón y a dónde voy Todita se pelea nada más por mi verbón Pa' que la empujo si solita cae ¡Gótalo! ¡Hulia López! ¡Pero qué verbón, hermano! Yo estoy feíto, pero no me asusta nada Todas las doy un besito, la verdad que les encanta Yo sé bien cómo dejarlas, pero bien enamoradas A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que usted tiene que las deja tan enamoradas? ¿Tiene dinero? ¿Nombre de dónde? Entonces es muy guapo Menos Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tengo un verbón y ni un millón Ya quisieran los guapos tener lo que tengo yo Tengo un verbón y a dónde voy Todita se pelea nada más por mi verbón Tengo un verbón y ni un millón Ya quisieran los guapos tener lo que tengo yo Tengo un verbón y a dónde voy Todita se pelea nada más por mi verbón Mucho gusto, mamacita Me dicen el verbón Me dicen el verbón